Yo esperaba, digo, si hacen cositas con las manos, pero son más bien artesanales. Si eres una chica de estilo, pero con poco presupuesto, este es el programa para ti. Bueno, este y Fashion Police México. Así quedan las dos pasas pegadas. ¿Ya ven? Y esa es la bolsa que el otro día traía Oscar Madrazo. ¿Sabes qué? Yo tuve una idea más práctica, ¿no? Mucho más elegante y, obviamente, mucho más estilo que esa, la verdad. Discúlpame, Vadir, pero eso es imposible, güey. ¿Tú crees? A ver. ¡No! ¡Lo lograste y en mucho menos tiempo! Lo sé, lo sé. Mira, no tienes que alardear tanto, ¿sabes? Los que sabemos de moda, sabemos. Mira, toma, te la regalo. ¡Gracias, güey! ¡Maritere! Mira para Godzilla. Ay, me encantan las cosas artesanales. Ahora, ¿me podrías ayudar a mandar a la siguiente sección? Claro, es hora de ver la tele doblada. Tatuajes terribles. Es un programa en el que conocemos a la gente que se ha hecho los tatuajes más feos del mundo. Increíblemente no lo conduce Renato López. ¿Qué es lo peor que se puede tatuar a alguien? En ese momento, me tatué un cinturón de castidad. Sin embargo, no mucho tiempo después, fue abierto. Fue abierto por un tatuador mientras me estaba tatuando. La estaba tatuando mientras le abría el candado. ¡Qué pulso del güey, eh! Pero sobre todo, ¡qué estómago! Hay personas que llevan su fanatismo por su artista favorito a niveles extremos. Si no me creen, ahí estaban John Lennon y Selena. Pero sin llegar a esos extremos, conocimos a un chavito inglés que viajó desde Inglaterra para conocer a Dulce María. Para los que dicen que el amor llega hasta las torres de satélite. Que la amo. ¿Que la amas? Ah, sí. Es lo único que hay. Es nuestro amor. Y nada de más en el mundo importa. Este amor estaba escrita en el cielo desde hace mucho tiempo. Desde que nacimos, ella y yo, ella es un ángel que bajó del cielo y después me bajó a mí para amarte. Yo soy su otra parte. Yo soy su alma gemela. Nosotros dos somos Artemisia y Apolo. Somos predecinados para estar juntos para ellos, para siempre. Porque somos hermanos mellizos del alma. Oye, cántale un pedacito de una canción. Pero un pedacito. Ah. Todo lo mío lleva tu nombre. Te siento tan parte de mí. Me quemas de frío. No encuentro el remedio. Estando contigo me matas y sentíme. Oye, pues mándale un saludo ya a Dulce. Te amo Dulce. Te mando muchos besitos y linduras. Cariño corazón, te amo. Te amo Dulce. Quiero hacer un tapete con tu piel y guardar tu corazón en un frasquito con formol. Y con linduras y gatitos bebés. Alguien denle un pase para que conozca a Dulce María, por favor. Eso ha sido todo. Muchas gracias a Maritere, a Alessandri y a Badir Derbez. ¡Beso! ¡No se pierdan el extremo! Saúl y domingo, Azteca 13. Y vaselina. No se les olvide, vaselina. No se les olvide. Ah, por cierto, me recuerda, Maritere, ¿sí quieres conocer a Godzilla? Este, sí. ¡Ay, yo también! La neta, sí. Bueno. No, 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 no. No, 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 no.